Wilferland, un podcast muy gay. El de hoy no va a ser tan serio, tú verás. Y con la simple y hermosa idea de entretenerte y tratar de educarte al mismo tiempo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que yo dije hace un buen tiempo, hace varios episodios, yo dije que si tú eres pájaro, tú tienes que estudiar medicina para brillar. Para brillar. Entonces yo traje a un pájaro médico para que me digas si es verdad. Lo primero es pájaro, que no, tú no tienes que estudiar medicina para brillar. Número dos, tú puedes brillar con brillo propio. Y número tres, si los pájaros que estudiamos medicina brillamos. Gracias. ¡Qué perra! Entonces, tú no estudiaste medicina... Piénsalo. No me lo respondas. No me lo respondas todavía. Piénsalo. ¿Tú estás seguro que tú no estudiaste medicina para que tu familia viera que tú eres un hombre de bien y que no sé qué y qué sé yo cuánto? Mira, yo te voy a ser sincero. Yo estudié medicina y al sol de hoy me lo preguntan y yo lo sigo diciendo porque yo soy un idiota. Ok. Claro, porque tú tienes que ser o idiota o loco o sadomasoquista o peor, los tres juntos para tú estudiar medicina. Todos los médicos dicen eso de por qué están acabando todos. Pero ¿y por qué tú lo dices? Porque, mira, yo quería ser ingeniero químico. Ok. Ah, ok. Ajá. Súper fácil. O sea, mucho más fácil. Espérate, espérate. Entonces, yo quería entrar a una cierta universidad cuyo nombre me voy a reservar, pero es mi alma mater, como quiera. Ok. Asumo que Intech, pero sí. Sí. Tu mejor elección, por si acaso. Para todos los que nos escuchan, sí. Asuman el reto. Asuman el reto. Entonces, el programa de ingeniería química de Intech son dos años aquí y dos años en Estados Unidos, en Penn State, Pensilvania. ¿Qué pasa? El año salía a 1.2 millones de pesos. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Y mi familia no contaba con esa capacidad... Con tu astucia. ...con esa capacidad adquisitiva, por ponerlo de otro modo. Entonces, Gabriel dijo que en medicina hay un chingo de química. A mí como que siempre me ha gustado esa clase de disparate y vaina. Y nada, quitamos. Siete años después, pasando trabajo todavía. Seven years later. Y aquí, igualito. ¿Y la estás pasando bien, al menos, en tu carrera? Ups and downs. Dime que sí, pájaro. Pero espérate. Ups and downs, ups and flows. Pero sí. Espérate. Háblame español. Que aquí a veces hablo español. Altos y bajos. He tenido mis altos y bajos. Exacto. Mis mareas y mis nadires. Ok. Pero sí, la he pasado muy bien. La estoy pasando bien y sé que la voy a pasar mejor. Perfecto. Me encanta escuchar eso. Miren, chicos. Yo les quería mencionar que... Yo lo he mencionado ya muchas veces. Pero nosotros en wilferland.com tenemos un Patreon donde usted va y ahí usted se registra y nos da dinero a cambio de beneficios. Uno de esos beneficios es usted poder preguntarnos lo que sea a nosotros y nosotros vamos a tener que responderlo sí o sí. Uno de nuestros Patreones, de hecho, específicamente Daurin, nos preguntó ¿Cómo se organizan protestas, marchas y manifestaciones civiles en República Dominicana? Yo creía que iban a usar esa pregunta para vainas plebe y vainas raras. Pero mira, Daurin me salió con todo lo contrario. Y Daurin, yo te quiero decir que Mario Sosa, un futuro invitado del podcast, me ayudó a responderte esa pregunta. Y la forma es enviando una carta dirigida a la alcaldía y otra a interior de policía. Preferiblemente con unas semanas de anticipación antes de la marcha o de lo que sea que tú vayas a hacer. Del evento. Del evento, reunión, lo que sea que tú quieras hacer. En la carta tú formalmente saludas, le dices para qué, cuáles son los fines de que tú quieras utilizar el espacio público. Tú explicas si es una marcha, una parada cívica, lo que sea. Y el propósito de lo que quiere promover esa marcha. Si eso es la zona colonial, también tiene que agregar en el ayuntamiento o en la zona colonial. Exactamente. Tú especificas la hora, el lugar. Dejas muy claro cuáles son los recursos que tú vas a utilizar. Si una planta, si una cosa de hacer mabulla con un megáfono, no sé qué. Para que ellos estén claros de todo lo que va a hacer. Y dónde va a estar localizada todo eso que va a estar ahí. Sí, exacto. Y bueno, y al final, tú también le especificas que tú vas a dejar todo limpio y ordenado como tú lo encontraste. Claro. Si no mejor. Exactamente. Si no mejor situación. Y esa carta, como mencioné al principio, tú se la envías a Interior y Policía y al ayuntamiento. Tú hablas con Interior y Policía para que te proveen personas que van a ayudar con la seguridad, que serían policías en ese caso. Y básicamente eso es lo único que tú tienes que hacer. Así que, Dabrin, espero... Y no está más decir que guarde copia de todo. Sí. Y mantente... O sea, todos los dirigentes de esa marcha, toda la persona que esté involucrada en la organización, tengan copia de esas cartas por si acaso se acerca un oficial o algo a preguntar. Exactamente. Para que vea que tú tienes los permisos necesarios en todo momento. Dabrin, yo espero que esta información te ayude de alguna forma. O a alguien que también tenía la misma duda. Y muchísimas gracias por poner tu pregunta en Patreon. Entonces, yo quiero preguntar... Bueno, no. En realidad no voy a preguntarle nada. Es que escuchen esta nota de voz ustedes dos ahora. Gabriel y Fernando. Y me dejen saber sus comentarios. Hola, muy buenas noches. Tengo un poco de inconveniente. Yo recientemente salí del triosio. Mi familia me aceptó y todo. En lo que es mi orientación sexual, todavía... O sea, en el rol sexual, todavía no me ha definido. Lo primero es que apaguen los abanicos antes de grabar las notas de voz. Es de favor. Es de favor. Vamos a repetir lo que él dijo. Él dijo que él recientemente salió del clóset. Y él quiere saber... O sea, él todavía no sabe. No está definido en su rol. Su rol sexual. Su rol sexual. ¿Qué es un rol sexual? Sabemos que... Lo hemos dicho aquí. Por eso ha hablado de lo más rápido. Sí. Activo, pasivo y versátil. Activo es el que le gusta penetrar. Pasivo es el que le gusta ser penetrado. Y versátil es el que le gusta la bocosa. Ok. Ok. Él no apagó el abanico. Recuerda a todos ustedes que apagan el abanico. ¿Y qué ustedes le aconsejan a él? O sea... Ah, espérase. Él dijo que él tiene seis meses en su relación. Y es que él solamente ha tenido sexo oral. Sexo oral y masturbación. Pajas. El dijo pajas. O sea, que tiene que ser algo del ojo o algo así. No sé. O sea, que le manda una aina en el pelo. Exacto. Esto es lo que ustedes le recomiendan. Bueno, yo te recomiendo a ti que simplemente vaya con la corriente. ¿Qué tú quieres en el momento hacer? O sea, no te... Trata de desinhibirte y trata de seguir tus impulsos en el momento del sexo. Si tú quieres que te penetre, pues dale para allá. Si tú quieres penetrar, pues pregunta y dale para allá. O sea, tienen que llegar también a un acuerdo. Tampoco no hay nada forzado. Entonces, para mí la versatilidad es como lo más en una relación. Porque, dime, tú coges gusto por lo dado. Pero todo depende del gusto de cada quien. Mira, tú tienes que tener algo muy en cuenta. Que cuando tú estás en una relación sexual, ya van al acto per se. Si bien es cierto lo que dice Fernando, que tú tienes que sentirte... Que tú tienes que llevarte de tus instintos y todo eso. Realmente, tú tienes que llevarte de lo que te sienta... Lo que te haga sentir más cómodo. En verdad, ser pasivo no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Tus primeras relaciones sexuales van a ser un asco. Te va a doler, te va a qué sé yo qué. Y ser activo realmente te puede hacer sentir como una miseria de hombre. Porque puede hacer que te sientas que no estás rindiendo lo suficiente. Y déjame decirte que la versatilidad, en verdad, es como el culmen. Como lo máximo que tiene un homosexual en su vida. Como que ya, estoy realizado. Yo puedo ser versátil. Yo hago lo que yo quiero. Soy un hombre, mujer empoderado. Es verdad, en realidad. Es como el ultimate boss. El jefe del final ya. Claro. Y para eliminar mitos, ¿qué hay? O sea, los pasivos, el ano vuelve a su tamaño. O sea, tienen que hacerlo con cuidado. Use el lubricante. El bueno. Del bueno. ¿Lubricante? Sí, porque es que hay lubricante malo. El lubricante que se utiliza en cirugía, por ejemplo, no es bueno para... El que venden a la farmacia en todos lados como 200 pesos. No es bueno para tener relaciones sexuales anales. Porque en algún momento, tú sientes la fricción. No. O sea, lo que yo más recomiendo es, si es tu primera vez, utiliza uno a base de aceite. Aunque sea incómodo en el tacto, es el que más dura. Sí, el que menos rápido se seca. Sí. Y yo... Miren, hay una marca que me recomendaron hace mucho de lubricante. Que se llama Chibari. Con S al principio, en vez de C. Chibari Tritone Anal Lubricant. ¡Qué perro! Que es muy... Me ha resultado muy como cool. Sí, pero... Eso tú no lo ves aquí. No, hay que pedirlo por Amazon. Hay que pedirlo por internet. En realidad, no lo hemos buscado aquí. Pero creemos que no es como que tú lo encuentras... Yo no lo he visto en parte. Yo sí he visto en la farmacia. Yo he visto lo de... Lo de Trojan. Una marca de... Hay unos que son de Durex. De Durex. Que la verdad es que... No son muy buenos. No te hagas ese daño. No, no. No son muy buenos. Pero hay varios. No gastaste tú estos cuartos. Porque entonces es caro también. Son cariños. Son porquería caro. Entonces, tienes que tener algo muy en cuenta sobre el lubricante también. Que los lubricantes a base de aceite, de por sí, duran menos... Duran más para absorberse, perdón. Exacto. No se secan. Y como dijo Fernando, no generan calor. Y algo muy importante también, que no te dejan pegajoso. Sí. Que es algo que pasa con los lubricantes a base de agua. En medicina usamos mucho los lubricantes a base de agua. Pero son cosas como para algo rápido. Para poner una sonda, hacer un tacto. Y de hecho, muchos médicos los recetamos para usar supositorio. Porque no es fácil ponerse un supositorio de ninguna manera. No. Y también el supositorio es una cosa de una sola vez. No es tampoco que tú vas a estar cogiendo gusto. Exactamente. Así que, abstente de eso y haz tu búsqueda. No te encierras solamente lo que te decimos aquí. Eso fue una humilde recomendación. Haz tu búsqueda. Si tu pareja actual ha tenido algún tipo de experiencia, que lo averigüe por su parte o que prueben diferentes cosas, esa es parte de las maravillas de hacer el amor. Que todos prueban cosas nuevas en algún punto. Así que, adelante, criatura. Haz lo que tú sientas. Sí. Y en un principio, no utilices de los condones que vienen con textura. Porque puede ser incómodo. O sea, al principio, tú tienes como que tener... O sea, masterizar ese skill de ser pasivo. Y no todo funciona. Esa habilidad. Esa habilidad. Y tú tienes que... Cógelo suave. Cógelo con calma. Y procura también evitar los retardantes sexuales. Que son de las cosas que... Déjame decirlo en pleno dominicano. Que hacen que dures más para venirte. Porque tu cuerpo se acostumbra. Tú generas un umbral muchísimo más alto. Y va a llegar un punto en que tú... Realmente lo que te vas a lastimar. No vas a tener placer. Y no te vas a venir. ¿Cuál fue el punto de todo entonces? Exacto. ¿Para qué? ¿Y si te perdiste 3 horas de tu tiempo? Felicidad, dúrate 3 horas. Y la perdiste también. Y si tú eres... Si tú vas a empezar como activo. O sea, si tú eres la persona que va a dar. Siempre ten cuidado. Siempre escucha a la persona que está siendo pasiva. Tú tienes que estar muy pendiente de, por ejemplo, su rostro. Eh, de cómo estás sintiendo. Eh, preocúpate. Porque la persona que está siendo pasiva suele ser la más vulnerable durante el sexo. Eh, tú... O sea, ahí... Tú puedes provocar un dolor fuerte si tú lo haces mal. Entonces, hay que tener cuidado. Ya terminaron. Para yo poder dar mi opinión. Sí, señora. No me han dejado hablar. Lo siento. Se emocionaron con el tema. Bueno, mi recomendación es que seas pasivo primero. Porque un buen pasivo es un buen activo. Eso es cierto. Me lo enseñaron en la vida. Eso es cierto. Yo empecé siendo activo primero y yo soy... O sea, una porquería de pasivo yo era. Y después que yo empecé a ser pasivo y que aprendí como que... Por donde es como ella. Yo aprendí a tener un poco más de empatía. De ver cómo son las cosas. De... Por ejemplo, cuando tú eres activo... Porque ya tú sabes. Tú no quieres meterlo y que entre y ya. Tú te pones ahí y tú esperas que el pasivo sea el que haga lo que él dé. Su maldita gana contigo. Y cuando ya te eso... A que esté todo el mundo cómodo. Ya está adentro. Ya está bien. Ya se siente todo bien. Ah, pues entonces ahí tu función como activo empieza. Pero hay gente que quiere... Que son... Hay que decirlo. Malos activos. Que quieren desde que... Ah, ya. Vamos a arrapar. Pues, bah. Te lo metí. No es así. Que simplemente quieren coger gusto. Y no dar placer. Exacto. Entonces, eso tiene que estar bien pendiente de que es una vaina de dos. O sea, tú también quieres dar el placer. O deberías querer. Porque eso define si es bueno o malo el sexo. Exacto. Entonces, si tú estás dispuesto a... Déjame ver qué puedo hacer primero. Yo te recomiendo que trates de ser pasivo primero. Para que tú sientas que tal vez vas incómodo. Que tú lo haces no sé qué. Pero después que tú pases todo ese proceso... Tú te vas a dar cuenta de que mierda. Sí. Tú vas a ver qué es lo que te gusta. Ey, es bien. Entonces, ah, déjame entonces ahora intentar ser activo. Oh, súper bien. Y ya yo sé cuáles son los cuidados que hay que tener con un pasivo. Pues ya. Porque, con eso mismo, hay mucha gente que tiene como un tabú. Yo no sé por qué. Que dicen que ser activo o pasivo te hace más o menos hombre. O más o menos pájaro. Si no eres pasivo, eres un pájaro indigno. Sí. Si eres activo, eres un pájaro incompleto. Eso... Entonces, tú simplemente tienes que hacer... Yo no sé de dónde diante la gente saque esa vaina. Entonces, los... Eso sí lo hemos mencionado aquí. Que los pájaros, en general, critican a los pasivos. Pero no son pasivos. Se usa incluso de una manera peyorativa. Pero entonces, lo que necesitamos... O sea, necesitamos los pasivos. Porque nosotros queremos penetrar, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, ¿por qué estamos tratándolo mal? Pero, en fin. Tú estabas diciendo... Y perdón. No, no, no. Eso mismo. Que simplemente, a lo que más te acomode... De nuevo, te digo, esto es un acto de paciencia, calma, amor. Ahí es que tú te das cuenta que la comunicación es clave. Claro. Como activo y como pasivo. Porque si tú estás siendo pasivo, no tengas miedo de decir que te duele o que te molesta. Que esa posición no te gusta. Que sientes que algo te quema porque puede pasar. Que sientes que algo se rompió. Claro. Pregunta cómo se está sintiendo el otro. Pero también empoderate de la situación. Y si tú lo estás sintiendo bien, pues tú haces lo mejor que tú. Mira, hay un truquito muy bueno. Hay un truquito muy bueno. Y este, por ejemplo, si estamos en una posición que te lo permite, tú poner la mano o... O sea, poder frenar a la otra persona de manera táctil. O sea, de manera física. Sí. No necesariamente verbal. Y así tú lleve el ritmo. O sea, que sea tú el pasivo que lleve el ritmo del sexo. O tú mismo siéntate arriba y tú lo vas entrando como tú entiendas. Hay muchísimas posiciones también. Y las posiciones que te estamos diciendo ahora no necesariamente te funcionan a ti. Claro. Exactamente. Depende. Hay posiciones que anatómicamente son más cómodas para una persona con experiencia que para una persona nueva. Claro. Si tú eres nuevo, no te pongas a hacer el salto mortal tripe del dragón invertido porque no te va a salir. Exacto. Y alguien puede salir herido y son heridas feas. Todas las heridas que puede ocurrir el sexo son feas. Miren. Sí. Sí. O sea, sí. Definitivamente. Y una cosa. Si usted es heterosexual y quiere intentar que su mujer lo penetre con un estrapón o usted es un gay que está intentando también que lo penetre, tengan en cuenta que hay una cosita, un puntico específico dentro del recto que yo no me sé el nombre ni sé si tiene nombre. ¿De dónde? Que choca con la próstata. No. No estoy hablando del gusto. Ah, ok. Todo lo contrario. Que si a ti te topan ahí... Las paredes. Tú sientes que se acabó el mundo. Que murió. Todo. Todo. Ya no existe nada. Y tú no vas a querer más nunca que te vuelvan a tocar por ahí. Es que te calambra, te duran la piel. Como que te da un frío de adentro. Exacto. Es una cosa horrible. Lo mejor ahí es que tú dices, espérate, espérate, espérate. Deja esto para después. Pero yo solo quiero que ustedes recuerden que cuando ustedes tengan ese momento que eso va a pasar. Y respiren. Que eso en un minuto va a estar todo bien tranquilo de nuevo. Sí. Y que todo va a mejorar. Sí, claro que sí. Cojan aire, saquen todo. Cojan aire, respiren, denles un besito. Saquen todo, claro. Saquen todo. No sigan intentando entrar nada, pero respiren, tranquilícense y vuelvan a intentarlo de nuevo. Yo siempre recomiendo que busquen, depende de la forma del pene, tú puedes buscar la posición, la mejor posición para que el pene toque la próstata. Claro. O sea, si el pene curva para un lado, trata de que tu posición influya en que esa curvatura vaya a favor de tocar la próstata. Ese es un truco avanzado, mori. Miren. Porque tú tienes que tener experiencia para saber en dónde es que está tu próstata y cómo es que se pueden tocar. A eso iba. Hay mucha gente que quiere adentrarse al mundo de ser pasivo y ni siquiera han intentado ellos mismos saber descubrirse por dentro. Póngase un condón en un dedo e intente penetrarse y usted sienta dónde usted está como que dónde usted está cogiendo placer. Hay una cosa que quiero dejar muy claro. Y cuando usted se toca la próstata, al menos las primeras veces, usted no siente un placer. Usted siente que está haciendo pipí. Usted lo que se siente es raro. Usted siente que hay una presión interna que usted no entiende. Sin embargo, es porque usted nunca ha sentido eso. Y entonces lo más... Como que lo más asociado... Con lo que su cerebro más asocia es que tú estás sintiendo una presión ahí. Y ya. No sé. Y después que tú te das cuenta que tú lo vas sintiendo un chismaje, tú vas... Ah, pero... Ah, ya entiendo. Es otra cosa. Es algo nuevo. Ahí tú vas a sentir que ese es tu próstata y que ahí es que te tienen que tratar de llegar. Exacto. Explórate. Explora con tu pareja. Explora a tu pareja y que tu pareja te explore a ti. Claro. Para que cuando lleguen al momento, sea algo como que simplemente llegó. No di que el sábado 15 de octubre vamos a hacer el amor por primera vez. Y vamos a hablar de la higiene. Porque hay mucho... Vaya, hay mucho tabú con eso también. O sea, recordemos que estamos teniendo sexo anal. Obviamente, por el ano, el recto, ahí es fecal, hay pupú, whatever. Obviamente, tú tienes que tratar de dar toda la moda imposible. Pero si algo pasa, que sale algo indeseado, o sea, no se alarmen tampoco ni hagan un show de eso. Porque eso es necesario. Eso está ahí. Claro. ¿Qué podemos hacer? Te recuerdo que eso es para eso. Eso está ahí por alguna razón. Ahora, tú puedes hacer lo más que tú puedas por prepararte y eso. Sobre todo porque una buena preparación hace que la relación sea más placentera para ambas partidas. Claro, sí. Porque un pasivo acomplejado porque... Ay, ¿y si encuentran algo ahí? Y hay que huelen mucho. Como que, men, debe... Puede haber cosas ahí. Claro. Y va a... O sea, no es que no. Es que va a oler. Ahí tú no tienes sembradas rosas. Yo no te voy a decir lo que tú tienes porque todo el mundo sabe muy bien lo que tiene por ahí abajo. Pero ahí no hay rosas. Y la persona que está siendo de activo tiene que estar... O sea, consciente... Claro. De que el shaming, el avergonzar a una persona porque salga sucio, si salió sucio, no... O sea, no ayude en nada. No. Pero eso mismo. Eso siento que es parte de la exploración. Es como que tú antes de tú empezar... Ahí mismo, con tu pareja ahí mismo. Claro. Tú entras con un condón en el dedo y pruebas las áreas. Todo limpio. Dale para allá. Entonces, como que ya. Tú vas y disfruta. Corunguéate los fefes. Ya que estamos hablando de eso, de las S, de lo delictivo que hay que hacer y todo eso. Yo creo que tú me hablas un chín de las infecciones sexuales. Tú que eres doctor. Oh my... Oh. Aquí se mencionó hace poco, en un episodio, el prep. Ajá. Mira, eh... Por ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo. Déjame decirles, déjame hacer un pequeño descargo. No legal, sino moral. Dale. Número uno. Yo solo soy un médico general. Yo no tengo el secuátor. Sometí hace como tres semanas y sale el año que viene. ¡Qué perra! Ay, Dios mío. ¿Y por qué tanto? Preguntar al gobierno. Era que fuerte que iba a decir y me quedé con perra. Sí. Es ok. Entonces, eh... Yo no soy especialista. No tengo ningún grado de especialidad en este tema. Yo basé mi tesis en las infecciones de transmisión sexual. Ok. Oh, pero genial. Qué bueno que te invitamos. Cuéntame. Y realmente es un dolor de cabeza en el día a día. También yo quiero pensar, y me regocijo, si ese es el hecho, en si hay personas heterosexuales que escuchan este podcast. Sí. Las hay. Ay, qué bueno. Me alegro mucho. Entonces, escuchen todos. Tanto para la comunidad heterosexual, homosexual, LGBTQI, plus H, alfa, plus ultra, omega 9. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Y entiendan, por favor, que las infecciones de transmisión sexual afectan a todo el mundo. Sí. Para los heterosexuales que lo mejor que le puede pasar a ustedes en un acto sexual no preparado es un embarazo. Lo mejor. Lo mejor que te puede pasar en un acto sexual no preparado es un embarazo porque el embarazo tiene un término, se puede llevar fácilmente, no requieres tratamientos adicionales y no necesariamente va a afectar a las demás personas con las que tú convivas o con las que tengas relaciones futuras. Sin embargo, las enfermedades de transmisión sexual... Exacto. A eso voy. No, es que era un disclaiming necesario. Todo el mundo debería saber. Y vuelvan eso a su evangelio. No sé si ustedes predican, pero vuélvanlo. Entonces, las infecciones de transmisión sexual... Antes se conocían como enfermedades de transmisión sexual. Ahora se llaman infecciones porque saben que vienen de un patógeno, bla, bla, bla. Se transmiten porque un vector... Un vector, no, vamos a decirlo así. Un bicho. Puede ser un virus, una bacteria, un hongo. Está en el cuerpo de una persona y entonces se pasa al cuerpo de otra persona. Por eso se denomina infección. Hay diferentes causas y me imagino que muchas de las personas que escuchan esto, y si no lo saben, ahora lo deberían saber, están la gonorrea, sífilis, el herpes, el virus del papiloma humano, los virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B. La hepatitis C se creía que era una infección de transmisión sexual. Ahora se reservó para otra clase de cosas. Y el famoso monstruo, el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Entonces, algo sucede con el famoso PrEP. La gente entiende que porque se están tomando el PrEP, que es una combinación de medicamentos que se llaman hemtricitabina y tenofovir, vendido bajo el nombre farmacéutico, perdón, de Truvada o Truvada, como le dicen los gringos, es una píldora mágica que te va a proteger. Es como un escudo angelical. ¿Ustedes vieron Evangelion? Sí, como que ellos se lo untan, así que te sale como un shield. Y te sale un escudo. Y para los que no vieron Evangelion, imagínense que eso es... ¿Cómo te lo digo así? Es como la gente cree que cuando vive en un barro caliente, que le pone verja y le pone seguro y de todas las puertas de su casa. Lo que va a pasar en su casa, señora, va a pasar como sea. Déjenme decirle, pegue todo lo que te quiera después de que apague la lucha, pero va a pasar, se puede meter en su casa. Así mismo se le puede meter un bicho. Esta pastilla no es mágica. Está estipulada dentro de los reglamentos de la Federación de la Food and Drug Administration o FDA, que esa pastilla, el Truvada, se utilice como una forma de profilaxis preexposición, que es lo que significa el PrEP. Con profilaxis se refiere a un tratamiento preventivo de una condición. Tiene diferentes indicaciones. No sé si ustedes quieren que yo abarque todo eso en el momento. Pero se utiliza principalmente... O sea, de hecho, para eso fue que se hizo. Para aquellas personas que tienen una... Por ejemplo, yo no estoy contagiado. Y voy a tener relaciones con una persona que sí está contagiada. Ok. Se hizo para ese tipo de personas que tienen como exposición... Eso se denomina una población de altos riesgos. Exacto. Esa es la palabra. Exacto. Para ahí va. Entonces, yo, como persona de alto riesgo, puedo tomar PrEP para evitar contagiarme de VIH. Sin embargo, el PrEP debe ser tomado con regularidad durante toda la vida. Si no durante toda la vida, todo el tiempo que usted vaya a tener relaciones de alto riesgo. No es como que... Oh, voy a ir a un tremendo concierto. Yo me voy a jartar mi PrEP el día antes y el día del concierto me voy a ligar a todo cuanto orificio tenga y después simplemente me dejo tomar mi PrEP. No, no funciona así. No es una pastilla del día después. Que también las pastillas del día después, que son para embarazo, descargan una vaina hormonal grandísima y que... Ay, ay, miren. Esas pastillas son como... Ustedes saben lo que le pasó a Japón y la vamos a nuclear. Eso mismo le hacen la pastilla a tu organismo. Las destruye. Las adolescentes de ahora, porque... Te lo estoy diciendo porque lo escuché de ahí a ahí. Que me dijeron, no, porque la amiguita mía, cada vez que tiene relaciones se toman una con el novio. Cada vez que tiene relaciones sin protección, yo quiero perder mi virginidad. Yo tengo mi pastilla ahí. Y yo me quedé como que no, eso no es así que funciona. De nuevo le digo, señora, lo mejor que le puede pasar de una relación no protegida es un embarazo. Por eso que se lo digo. Ay, virgen santa. El daño que le hace eso al cuerpo de la mujer. Y las niñas no están educadas con eso. No, y entonces tienen muchísimo problema después cuando son adultas. Que, ay, yo no sé qué fue lo que pasó. Claro que no sabes lo que te pasó. Si tú te estabas comiendo las pastillas el día después como si fueran jol. Menta jol. Ya lo sabes. Y también, volviendo al PrEP, el PrEP tiene un margen. No es que son de que 100% efectiva. Mira, si tú supieras que el PrEP tiene un margen de hasta un 92% de seguridad. O sea que tú estás seguro usando PrEP. Pero es que el PrEP solamente te protege del VIH. Claro. Mucha gente se le olvida eso. Tenemos una insurgencia, una gran cantidad de personas que ahora mismo están siendo infectadas por las bacterias que causan la gonorrea y la sífilis. Que en un tiempo atrás, esas bacterias eran súper fáciles de tratar. Era un tratamiento burdo. Es muy molesto. Tú estás hablando de la súper gonorrea. Ajá. Lo que ahora se conocen como súper bichos, súper bugs. La gonorrea y la sífilis eran enfermedades que no habían desaparecido. No estaban erradicadas. Pero eran sumamente fáciles de tratar para nosotros los clínicos. Y el paciente se sentía mejor con 5 o 7 días de antibiótico. Tan sencillo como eso. Antibiótico clásico que todo el mundo se lo sabía. Porque eran parte de nuestra preparación como médicos de unidad de atención primaria. ¿Qué pasa? La gente, con su amor al uso de los medicamentos y a la no protección sexual, han conllevado a la generación de súper bichos. Son microorganismos que, aunque uno sepa lo que uno tiene, aunque uno sepa que es lo que está pasando, y aunque uno sepa que es lo que puede darle, ya no son sensibles a esa clase de drogas. No funciona. Entonces, ¿qué pasa? Nos forzan a utilizar drogas de una generación más avanzada, por así decirlo, que se supone que están reservadas para infecciones severas, que me veo forzado en utilizarlo en ese disparate. Es como que tenga un súper Pikachu. Como que tú tengas un Pikachu. ¿Verdad? Ustedes saben que Pikachu es muy chulo. Es la mascota de Asha. Es súper cute. Pero en juego Pikachu no sirve. Entonces, imagínate. Tú sabes que Pikachu te lo puede matar con Pokémon tipo tierra fácilmente. Bueno, pues imagínate que ese Pikachu tú no quieres mandarle un tipo tierra. Tú le mandas un Groudon y... Nadie sabe de lo que tú estás hablando, que no juegas Pokémon. Tú le mandas un súper Pokémon y tú, básicamente, desintegras al pobre Pikachu. Y tú como que, ¿por qué? Tú pudiste darle con cualquier cosa. Sí. Tú no tenías que desbaratarlo para ganarle. Eso lo está overkilling. Sí. Entonces, estamos tratando de evitar esa clase de cosas. Pasa mucho en Estados Unidos, sobre todo, que tú entras a aplicaciones como Grindr y te dicen, yo quiero tener sexo sin protección. En PrEP. Y tú le dices, no, yo no quiero tener sexo sin protección. Pero no te preocupes. En PrEP. Que yo estoy en PrEP. Y es como que, more, pero el PrEP no te... Lo que ustedes dijeron ahorita, el PrEP no te protege de todo en la vida, mi amor. No como que no te van a atracar porque tú tengas PrEP. Exacto. ¿Tú fue con sífilis por PrEP? No caigan en ese gancho. El que le diga, no, no te preocupes, vamos en PrEP. Sí, que bueno, yo no y no me interesa estar contigo aunque tú estés en PrEP. Exacto. Porque uno sigue siendo vulnerable. El PrEP está hecho para poblaciones de alto riesgo. Hombres que tienen sexo con hombres. Ajá. Personas, independientemente de su orientación sexual, que tengan relaciones sexuales con mucha frecuencia con diferentes personas. Sí. Y personas que utilizan drogas endovenosas. Así que, no crean que porque todo el mundo que esté en PrEP está bien protegido y que está exento de nada, que posiblemente tenga algo por ahí. Por eso es que uno siempre le dice a los pacientes, miren el pozo antes de bajar a buscar el agua. ¿Y qué uno hace cuando mire el pozo antes de bajar a buscar el agua? Bueno, more, lo primero es, cuando tú llegas a tu pozo, asegúrate que en tu pozo no hay agua que no sea de ese pozo. Estamos hablando de cuando usted va a mamarse un pene o a... O a comerse. O una vagina. Ajá. ¿Qué pasa? Que hay que ver que no esté liqueando, botando agüita de otra cosa. Sí, sutil. La gente lo examina, lo agarra en sus manos o lo pone en sus manos, como sea que lo haga la gente straight. Sí. La gente heterosexual a las vaginas le hace así. Para probarla. Me dijo un amigo mío. Esa es mentira. Heterosexual. Ah, fue con una funda de hielo. No, mentira, mentira. O un punk. No, pero... Fíjense. Y simplemente tengan en cuenta si hay algo que está fuera de lo normal. Claro. ¿Qué es fuera de lo normal? Un barrito, una verruguita, una secrecioncita extraña, que se vea más rojo de lo que ustedes quizás estén acostumbrados a ver. O olores, que es muy frecuente sobre todo en las mujeres, que pasan más por desapercibido. Porque las mujeres realmente, como rutina, tienen más consideración de la higiene de abajo que un hombre. Sí. Porque, vamos a ser sinceros, el hombre simplemente va al baño, se sacude, va a casa pipí y ya. Listo. Ay, es un tema. Vamos a hablar de eso en un momento. Sigue hablando. Sigue hablando, sigue hablando. Ah, yo lo dije. Ya yo lo dije en otro punto de que se sacudan su vaina con un papelito. No, no, sacudanselo bien. Coño. Y fíjense entonces en ese acto. Asimismo, la persona cuando vaya a verle, por ejemplo, el activo que vaya a ver a su pasivo, fíjense en el alrededor del ano. Porque las infecciones de transmisión sexual no están confinadas solamente a penas y vaginas. Pueden pasar en el ano, en la boca y en la garganta. ¿Qué? Claro. Sí, mori. Sí. Déjame, venga ahora, déjame ver esta vaina con ese gárgara. ¿Gárgara con qué? ¿Con cloro la vas a hacer? No, con el anjo agabucal. No, no cloro, señores, no. No, con el diablo. Con el anjo agabucal. No, no hagan garganta con cloro, por favor. Por favor. ¿Pero qué te iba a decir de que hay que revisar el ano, hay que revisar... Pero estamos buscando verrugas, estamos buscando olores raros, estamos buscando secreción de líquidos raras. Entonces también puede ser que la persona no lo sienta. Pero si, por ejemplo, ustedes en un punto sienten que le arde al orinar o sienten un disconfort extraño al momento de tener relaciones porque hay disconfort. Una incomodidad. Disconfort existe en español porque tú priven gringo. Una incomodidad. Yo creo que disconfort existe. ¿No se tiene un pañuelo? No, eso en inglés. Pero sigue hablando. Lo siento. Ojalá que sí porque suena muy chulo, pero no. Es una incomodidad. Si usted siente algún tipo de incomodidad durante el momento de la relación que sea extraña a la relación sexual, porque en la relación sexual, sobre todo al inicio, no porque usted sea un principiante, no. Al inicio de la relación sexual puede haber incomodidad. Si ustedes sienten algo diferente en ese momento, eso es una señal de alarma de que quizás deberían acudir a su médico más cercano o de mayor... Confianza. Confianza, exacto. A quien usted favorezca. Aún así, sea un cirujano general que no necesariamente tratan con esta clase de cosas en su día a día. Consúltenlo por lo menos para que esa persona lo refiera a donde una persona que sí pueda orientarlo. Porque las infecciones de transmisión sexual son cosas que se pueden complicar de manera severa, que pueden afectar su fertilidad. Y en este caso estoy hablando sobre todas las personas heterosexuales. Pueden afectar su fertilidad, la posibilidad de tener relaciones sexuales y les va a arruinar la experiencia sexual en general. Claro. No tengan miedo. Chequense. Ese, quiéranse, ámense, obsérvense, evalúense ustedes y a su pareja. Vayan a consejo y todo eso. Y no cojan miedo tampoco. Simplemente cuídense un poco y cuídense a la persona con quien usted pretende estar. Y revísense, revísense a cada rato. Hay un poco cambiado. Algo que quiero dejar muy claro es que las... Yo no sé por qué todavía tengo que decirlo en este tiempo, en esta era. Las enfermedades de transmisión sexual no están atadas a la sexualidad. No es que los pájaros, por ser más promiscuos, porque tienen más chances de tener sexo, que es algo muy... Tampoco es verdad, porque los heterosexuales también tienen muchísimo sexo. Que por ser más promiscuos van a tener más... Son más propensos a tener infecciones de enfermedad sexual. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que en su primera relación sexual, su primera vez le dio papiloma. O sea, es una persona que se guardó así y que déjame hacerlo cuando yo esté adulta, cuando yo qué sé yo qué, lo hizo y la primera vez le dio papiloma. Entonces, es una cosa que puede pasar en cualquier momento o cualquier persona. Ten en cuenta también que... Déjame, yo soy como la monjita de la colección donde yo estudiaba. La mejor prevención es la abstinencia. Es en un mundo ideal. La verdad es que no. La mejor prevención realmente es el preservativo. Y claro está después, si ustedes quieren extra protección, ponerse a usar el PrEP o no. No es necesario. Realmente usen bien su condón y no van a tener que usarlo utilizando pastillas y arriesgarse los efectos secundarios de las pastillas. Usen el condón porque el condón tiene un margen de seguridad de casi un 100%. Para casi... Déjame hacerle un asterisco. Casi todas las infecciones de transmisión sexual. Ok. Entiéndase, el virus del papiloma humano, gracias por traerlo a la mesa, no necesariamente está... Te protege el condón. Te puedes contagiar. Porque el virus se puede poner en cualquier parte de los labios de la vulva de la mujer, en cualquier parte del cuerpo del pene de la mujer, o en el pubis de cualquiera de las dos personas. El pene del hombre. ¿Y en el pubis de...? De cualquiera de los dos. O en el ano también. Existen las verrugas generales por papiloma. Y muy importante que la gente cree que no. De nuevo le digo, en la boca hay infecciones de transmisión sexual y hay infecciones por el virus del papiloma humano. En la boca y en la garganta. Sí. Claro. Sí. Y también tengan que en cuenta, que ya lo hemos dicho, pero no va... O sea, es bueno decirlo de nuevo. Si el condón se rompe, si falla el condón por alguna razón, whatever, existe lo que es la profilaxis post-exposición, que dentro de las primeras 72 horas tú puedes ir a una... Tú puedes llamar incluso a una... Sí, dijimos los centros. A una institución, sí. A un centro que estudie y eso. Que tepa eso. Y pedir la profilaxis post-exposición. Sí. Si usted quiere una información, vaya dos episodios atrás que hablamos con una persona que tenía VIH. También tengan en cuenta que esa profilaxis post-exposición es solamente en el caso del VIH. Claro. Si usted estuvo con una persona que tiene hepatitis B y usted no tiene forma de probarlo, realmente la tuvo muy mal. O sea, hay formas de tratarse el virus de la hepatitis B. Si se detecta a tiempo, puede tratársela, puede detenerse la progresión de la enfermedad y todo eso. Pero realmente es algo prevenible. Es fácil de prevenir. Y en el país, aunque ustedes no lo crean, hay un montón de instituciones dedicadas a consejería para las infecciones de transmisión sexual. Una pregunta. ¿La hepatitis B se puede pegar por la saliva? ¿Sí o no? Sí. Sí puede. Es menos probable que se te pegue por la saliva que por sangre o por fluidos genitales. Pero sí puede ocurrir. Sí, realmente sí. ¿Algo más que quieran hablar del tema de las enfermedades sexuales? Sí, el VIH no se pega por los mosquitos, como muchas veces creen. No, ay, por Dios, señores. No. No. ¿Cómo se pega el VIH, amor? Ah, muy buena pregunta, Wilson. Gracias por hacerlo. Bien. Imagínense de la siguiente manera. Durante la relación sexual, existe un intercambio natural de fluidos. Bueno, déjenme decirles que en el recto del hombre o de la mujer, hay secreciones también. Hay un moco que es normal. Hay vasos sanguíneos. Es un tejido que se puede lesionar. Entonces, cuando dos lesiones se ponen en contacto o una lesión se pone en contacto con secreciones infectadas por el virus del VIH, de inmunodeficiencia, puede ocurrir el intercambio del virus. Entonces, pasa de... A ver, esa es la forma más fácil de ponerla. El virus del VIH, por favor, entiendan esto, no se contagia porque usted use un vaso de una persona infectada, ni una cuchara, ni un plato, ni necesariamente porque se besen. Eso depende de muchas cosas. Y... Tiene que tener una herida abierta. Exacto. La persona tiene que... O sea... No, no. Como dicen, una herida caliente. Digo lo del intercambio. Porque, por ejemplo, en el celso, sobre todo anal, pueden ocurrir pequeñas laceraciones que pueden ser imperceptibles al ojo, que cierran solas, cierran solas, pero puede ocurrir el intercambio. Entonces, eso te pone en riesgo. Exacto. Y entiéndelo, por favor. Yo no quiero decir esto tanto, pero es que me salió en la tesis y mucha gente cree eso. Toda la gente a la que nosotros entrevistamos no se transmite por moquito. Pero, si pica a Juanita, y Juanita estaba infectada por el VIH, y luego pica a Moisés, a Moisés no se le va a pegar el VIH. Pero el mosquito pasa la sangre, un chin. Los mosquitos no pasan sangre de los míos, ¿no? El paso un chin, para después a la madura. Se queda ahí. Y después... Es como la bomba ladrona. Sí, exacto. No, no, no. Los mosquitos no funcionan así. Ah, bueno. Pues gracias por aclarar esa parte. Es un placer, more. Chicos, tengo otra nota de voz que quiero que escuchen si no tienen más nada que agregar. Y déjenme saber sus opiniones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a ver si les explicar. Pongamos que ya no me interesan los relajitos sexuales y que lo que me interesa son relaciones estables, ¿ok? Bien. Pongamos que yo voy conociendo chicos, pero ustedes saben que como somos hombres, llega un momento que la tensión sexual pues es fuerte. ¿Cómo se maneja este encuentro sexual cuando tú lo que quieres no es un contacto rápido, sino que quieres es algo más estable? ¿Ustedes retrasan ese momento? ¿Ustedes lo tienen rápido y después si es algo más serio se verá? No sé. ¿Cuál es el planteamiento que harían para que realmente pues llegara algo más lejos cuando la persona que hay detrás pues te interesa? porque, bueno, parece que sea una persona interesante y no quiere solo que se quede en algo rápido, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Déjame decir algo rápido antes de que un sandía o cualquier cosa. No, me encanta, me encanta que desde que yo acabé alguien hable, dime. Las mujeres también sienten deseos sexuales intensos. Eso no es de que nosotros como hombres que somos, no, las mujeres se prenden. Claro, claro. Sí, pero también hay que tener en cuenta que socialmente las mujeres son más reprimidas. No, sí, claro, claro. Yo lo digo... Se lo guardan mucho. Yo lo digo, como atendiendo a la diversidad del pensamiento y eso, entiendan eso, que esto aplica para todo el mundo, no solamente dos hombres que se quieren coger. Sí. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? Mientras más claridad, más amistad. O sea, yo entiendo que si tú lo que buscas tú eres toda una doña. Yo soy toda una doña y nunca lo he negado. Mientras más claridad... Claro. Ella va a la iglesia. Es que es así. Tú tienes que mantener todo claro. O sea, tú tienes que pedir, o sea, con la boca, decir lo que tú quieres, lo que tú estás buscando. No esperes lo que no comunicas. No. Es que la gente cree que nosotros somos telépatas. Ay, sí. Él sabe. Él tiene que saber. No. Él no tiene que saber. Tú tienes que expresar lo que tú estás buscando y si esa persona también está buscando lo mismo, pues te lo dirá. Claro, ver indicios. Porque sabemos que en esta cultura hay gente que por rapaz dice lo que sea. Ha pasado. He oído historias. Se han visto casos. Claro, la historia de la humanidad. Pero hay indicios. Hay indicios. Te dicen lo que sea necesario para metértelo. Pero que tú le aconsejas a él que comunique. Que comunique. Que diga de antemano, mira, yo lo que estoy buscando es algo serio. Una pregunta. ¿Tú tienes sexo, Gabriel, con las personas en la primera cita? No. ¿Verdad no? No es porque yo soy cosa de que pudoroso. Mojigata. 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 No, yo no soy... Yo soy una india seria de gurabo que se respeta. Pero, eh... Ajá. Yo creo que realmente el sexo es algo un poco más que carnal. Que no es solamente de que tú lo metes o te lo meten a intercambio de fluidos y ya te acabó todo. No, es como que es una forma de tú desarrollar una relación con una persona. Hence, por tanto, el nombre de relación sexual. Entonces, yo trato de dejarlo para un poquito más para adelante. No necesariamente la quinta. ¿Y cómo tú lo haces? Porque específicamente eso es lo que él está preguntando. Bueno, mira. Lo primero es, como dice Fernando, pon tu carta sobre la mesa. Tú dices, mira, yo quiero esto de ti. Si tú quieres que resolvé en el acto a los dos segundos de conocerlo, ok, tú puedes quererlo. Pero dilo. Si tú quieres dejarlo para después, cuando ustedes se casen y tengan tres perritos y una villa en casa de campo, entonces, también tienes que ponerlo sobre la mesa. Pero tú lo dices en mi modo de que tú te sientes en la mesa. Sí, porque tú sabes que mucha gente lo pregunta. Así que yo no sé si es que te tiran la bola para ver si tú la agarres, te tiran la pata voladora, te dicen que que tú tienes el círculo de la cita o a las cuantas visitas tú tienes... Tú tienes... Nadie que está escuchando fuera de nosotros te está escuchando bien. Así que pégate y repite lo que te dice. Ok. Tú sabes que mucha gente te tira la pata voladora. ¿Cuál es la pata voladora? Te tira la bola de que... A las cuantas si yo no suelo tener sexo en la primera cita. ¿Qué crees tú de eso? Entonces ya... Ya ahí tú sabes que hay una intención oculta. Quizás si tú le dices que sí, que tú sí lo haces, lo logres. O si tú le dices que no. Ajá. O te lleven la... Simplemente te lleven la onda que tú lleves. Ok. Que van con la... Con la ola. Entonces, ponga su carta clara sobre la mesa. Si te quiere pollo, yo digo que usted quiere hacer pollo. Sin embargo, si usted no quiere pollo, si usted quiere esperarse, va a comer vegetales solamente. Llegará un punto en el que usted va a comer ese pollito. ¿A ti te gusta la analogía mucho? Sí. Es que tuve que aprender a estudiar así porque nunca me iba a llegar nada. Ah, tú haz por asesación. Tú es que te aprendes. Exactamente. Fernando, tú lees que hable. Sí, es que tú tienes que decir lo que tú quieres. Está bien. Mi consejo es que tengas sexo. Ten sexo la primera vez. No, mira lo que pasa. Yo entiendo a la perfección el que... Cuando tal vez tú entregues sexo y que las cosas ya se acaben o que tú puedas pensar eso, pero si hay química, yo entiendo que no tiene por qué acabarse después de tener sexo ni siquiera si tú lo tuviste en la primera cita. O sea, en mi cabeza, si hay interés de ambos y hubo un contacto sexual y el contacto sexual fue efectivo, fue divertido, fue cualquier palabra que ustedes quieran usar para que fuera beneficioso para ambos, yo entiendo que las cosas continúan. Entonces, yo no veo... Yo no siento en mi corazoncito por qué es necesario dilatarlo, al menos no mucho, el tener relaciones sexuales si eso va a ser parte importante de nuestra relación en el futuro. Como que una relación en la que el sexo no funciona porque la persona no conecta sexualmente no va muy lejos. O sea, no va a llegar muy lejos. Eso es entendible. Y yo... O sea, yo digo que hay que poner la carta sobre la mesa. Yo no estoy diciendo que no tenga sexo la primera cita. Tú puedes tenerlo perfectamente. Pero si tú lo que estás buscando es otra cosa, tiene que darse... Tiene que dejarse explícito que tú lo que estás buscando es una relación que no es nada más de... de lechate. ¿Entiendes? ¡Qué lindo esa palabra! ¡Deslechate! ¡Deslechate! ¡Ya, mi amor! Deberíamos someterla para la razón. Para la RAE. Para la RAE. Eso que ellos dicen, también tenlo en consideración porque si tú quieres y esa persona quiere, pues fuego a la lata. Claro que sí. Pero también tienen que tener en cuenta que siempre es algo mutuo. Pero sobre todo, además de eso, perdón, que se cae de la mesa. Que tú lo tengas no te hace ni más ni menos. Ni va a quitarle ni necesariamente agregarle calidad a tu relación. Exactamente. La forma en la que va a progresar la relación es algo natural. Claro. Como dicen, que la vaina no se esforzan. Si no, no se dan. Eso mismo. Como que si tú quieres tener relaciones, dale para allá, pero no necesariamente hagas del sexo lo que sostenga tu relación. Que esa no sea la piedra angular de tu relación. Tú lo puedes tener todo lo que tú quieras, toda la forma que tú quieras, pero no dejes que eso sea lo que lo determine. Si tú quieres tener sexo en tu primera cita, dale. Si tú quieres hacerlo a la cita número 51, también dale. Whatever. También, o sea, y también deja claro que la primera, la primera experiencia sexual que tú tengas no define si esa persona es compatible contigo, si tienen química, no. O sea, hay muchísima emoción involucrada desde el nerviosismo hasta simplemente que no se conocen uno con otro. O sea, que puede ser malo. Lo más probable que sea malo la primera vez que lo hagan, pero no quiere decir que sea así las otras veces. O sea, que tampoco no se predispongan. Tengo un tema que no quiero que se me olvide y es ahora que estamos hablando de las relaciones sexuales. La higiene personal dentro de las relaciones sexuales, ¿cómo ustedes manejan eso? Eso es muy complicado. Cada quien se puede vender como el más limpio, ¿verdad? Claro, y eso es muy subjetivo y para esa persona puede que él sea de lo más limpio. Entonces, ¿cómo ustedes manejan eso? Bueno, mira, yo siempre, yo siempre, 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 de manera religiosa me baño antes de... Y no dije que antes de llegar a la cita ni al llegar a la casa si estamos hablando... No, 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 no. Es justamente antes de... Ok. Yo no soporto de que los olores ni de que el... Yo soy muy así. El cebo y que... Tú le puedes decir, more, ven más mañana. No, y del baño. Ustedes pueden hacer algo chulo del baño. Claro. El baño puede ser foreplay, puede ser jueguito de antes. Fácilmente. Ustedes comienzan a hacer bases, se enjabonan, se enjabonen, se hacen muy chulos. Sí. Se pueden bañar uno con otro, tú lo bañas a él, tú me bañas a mí. Exacto. Yo tengo jabón aquí, yo tengo jabón por aquí, se da un abrazo que se jabona, se da un besito, se cae el jabón. Y si ustedes están con una gente que le gustan los olores fuertes, que le gustan su bajo a hombre, que le gustan sus terros. Le buco la vuelta, pero... Sí, sí. En el acto, lo que pasa es que en el acto se pueden generar muchos olores. Claro que sí. Y vivimos en un país tropical, no tenemos aire. Uno suda, uno suda. Yo no tengo aire y yo vivo solo, así que yo no voy a pagar una cabaña solamente porque tengo aire, para tener aire. No, las cosas no funcionan así. Así que si a ustedes les gustan los olores fuertes, espérense que los olores fuertes pueden llegar al momento de la noche. No tienen que llegar antes porque a mí no me gusta llegar al pozo con olores fuertes, yo lo siento. A mí me gusta el olorcito a hombre, pero no que huela a macharrán, a contusión, una vaina de esas. No, tiene que llegar a un punto medio también porque ok, que a ti te guste. Por ejemplo, a una gente que le guste la vaina kinky, que le guste la cosa rara en el sexo. Ok, pero si tal vez a la otra persona no, pues tiene que llegar a un punto, tú sabes, como medio de la situación. Porque dime, si no, no lo va a disfrutar ninguno de los dos. Claro, claro. No tiene todo el sentido del mundo. Ustedes por qué no están viendo, pero voy a sentir una carita como que a mí sí me gustan. A mí sí me gustan. Yo odio, yo detesto los olores a perfume, a crema, qué sé yo qué. Yo no entiendo por qué la gente pone tanto perfume. Usted huele rico, no se está poniendo tanta vaina. Su olor a hombre, un olor bueno, y a nosotros a Dios le gustan. Es verdad, pero hay perfumes que acentúan, o no que acentúan, sino como que le dan un toque, es como la canelita del cappuccino. Tú sabes que le dan un toquecito así al hombre para que huela más hombre. Sabes lo bien que huele un hombre fresh. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, es que hay que coger un cursillo taller porque hay gente que se echa un perfume y entiende que ello olé al pote de perfume entero. Eso es lo que huele bien. No, usted se echa un chinchín y se lo pega de la dos manos y se lo pone en el cuello. No tiene que echarse tres veces y pasarle por arriba. No. Y los perfumes hacen una reacción química con el cuerpo también. No todos los perfumes les prueban a todo el mundo. No es ocultar tu olor, es resaltarlo, como ustedes están diciendo. Exactamente. Porque es como dice Fernando, hay perfumes que te pueden ir fantástico, que te pueden ir magnífico, pero el momento es que tú simplemente agarras ese perfume y te bañas en él, que eso se vuelve el aire que todo el mundo alrededor de ti va a respirar y tú sabes que está mal. Y también la higiene excesiva es mala. Es muy dañina para las pieles. Así que manejen eso con un granito de sal, pero sean higiénicos, por favor. Mira, tú dijiste algo ahorita. ¿Qué? Que si las cosas se forzan, no se dan. Y yo quiero que hablemos de eso en un sentido muy general y disculpen que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, pero es que yo estoy muy en desacuerdo con la idea de que si las cosas se forzan, no se dan. Porque en toda mi experiencia de vida, si... Es que eso es. Yo quiero definir qué es para ustedes forzar. Porque en todas las experiencias de vida que yo he tenido, si yo no forzo, entre comillas, no se dan las vainas. Porque hay gente que no te va a hablar nunca, que para mí... Yo pregunto, ¿eso es forzar? Cuando uno dice no forzar, no es que tú no vas a hacer nada, mi amor. No es que te va a llegar del cielo. ¿Y qué es? O sea, hay un punto en donde tú te das cuenta que tú estás haciendo como algo demasiado ya, como algo más que de lo que tú deberías estar haciendo. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Ah, obviamente las cosas son de dos. Una relación es de dos. Sí. Si tú eres la única persona que lo llama, ¿entiendes? Si tú eres el único que llama, si es la otra persona, no te busca. Yo entiendo que tú lo estás forzando. Porque tú ni siquiera le estás dando cabida a la otra persona de que te llame a ti, de que también pase por ese proceso. Entonces, es algo de dos. O sea, siempre tiene que haber un punto medio. Ok. Cuando la situación se pasa de ese punto medio, sea para un lado o para otro, ya hay un force. Así es que yo lo veo. Viéndolo de un punto, no necesariamente es de una relación. Yo te digo que las cosas cuando no se forzan no se dan. Es porque si tú tienes un proyecto... Espérate, tú dijiste que si las cosas se forzan, no se dan, aunque no se forzan, no se dan. Yo quería ver que tú escuchabas que tú dices que si se forzan... La cosa que se forzan no se dan. Exacto. Eso fue lo que dijo minutos atrás. Perfecto. Perfecto, sí. Ok. Sigue diciendo. Si tú tienes un proyecto, tú sabes que va a llegar un punto en el que tú vas a tener que sentirte que estás forzando y que tú te estás forzando. Sí. Pero realmente, cuando uno se refiere a eso es que las cosas no se te van a dar porque sí, no van a ocurrir a la primera y si tú intentas... Y a eso es a lo que yo trato de definir cómo forzar. Si tú intentas hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado distinto... Ah, claro. Exacto. Eso es realmente forzar. Pero si tú te tomas tu tiempo, te meditas, te organizas, practicas, haces pruebas y ensayos y eso, tú no estás forzando ahí. Tú estás buscando alternativas para que las cosas se den. Claro. ¿Entiendes? Sí. Miren, gracias. Ya estoy más tranquilo con todo lo que tenía en mente. Fuera de ese tema, yo quería mencionarle que una escuchante, escuchadora, una podcaster, una oyente, gracias, una oyente, Cristian, gracias, una oyente del podcast me mencionó una aplicación que se llama Psychotest, que son como pruebas psicológicas. No estoy diciendo que esto sea una solución, sin embargo, como hay personas que sabemos que nosotros hablamos muchísimo de lo importante que es la salud mental y de que vayan a los psicólogos, como nosotros sabemos que hay gente que tal vez nunca en la vida va a ir porque le da vergüenza, porque le da pena, porque simplemente no tiene dinero o no quiere, Psychotest, yo no la he utilizado, pero vi más o menos de que iba a una aplicación en donde te describen, tú puedes hacer una prueba y en base a lo que tú respondas te van a describir, tipo cualquier vaina en internet que tú encuentres y haces una probita. De los cuisitos de vos. De los cuisitos de vos. ¿Qué personaje de Game of Thrones eres? Exactamente. Pero en este caso es de como de qué cosa emocional te afecta o qué... Eso mismo. El punto es que tú llenas eso y te va a dar una lista de cosas. Eso no quiere decir que tú tienes alguna condición mental o lo que sea que te esté diciendo ahí. Ni que todo eso te describe tampoco. Ni que tú eres eso y si no estás mal. Sí, porque nosotros no somos buenos jueces de nosotros mismos. Claro, claro. Entonces, no quiere decir que sea eso. Sin embargo, lo veo como un buen paso. Yo no la he usado la aplicación. Repito. No la he utilizado. No la recomiendo. Pero lo veo como un buen paso para que la gente como que se instruya en estos temas y diga, Miela, una personalidad, no sé qué. Una personalidad, no sé cuánto. Ah, yo soy así. Ah, pues yo tal vez soy así. Y como que se interesa un chismap por tal vez que leía donde un profesional un día a ver si eso es verdad, a ver si eso se puede cambiar y por ahí. Entonces, le quería mencionar esa aplicación que se llama Psychotest y no me quería ir sin decirle eso. Ajá, no, hablen de eso mismo, que ya... Ok, discúlpame que te interrumpa, en verdad. Dale. Eso es... No es... Me imagino, de nuevo digo, igual que Wilson, recién conocí la aplicación tanto como ustedes ahora que lo están escuchando, sino que lo sabían. Sí. Esas clases de aplicaciones, quiz y todo eso, es para que ustedes hagan introspección, para que se analicen, entiendan que hay cosas de ustedes que no ven, como dice Fernando, no somos... somos los peores jueces de nosotros mismos. Claro. Es para que ustedes aprendan a reconocer cosas que están en ustedes y cosas de ustedes que están en los demás para que ustedes aprendan a cómo manejarse ustedes mismos. Y si ustedes encuentran algo como que, ok, yo me relaciono mucho con esto, pero esto es algo que se puede salir de control. Para que aprendan o tengan la conciencia de tomar cartas en el asunto, sea con introspección nuevamente, visitando un profesional, no tienen que visitar un profesional, quizás simplemente tengan que hablar con un amigo, con su mamá, con su papá, con la almohada, escribirlo, dibujarlo, pintarlo, como ustedes quieran. Sacarlo del sistema. Exacto. Es simplemente para crecimiento personal. No se puede convertir en su cosa, en su norma. Exacto. En su norte. Mira, tú me dijiste a mí cuando yo hablé contigo que tú viniste de una ciudad a tu día para acá como a los 17 años. Eso nos habría resultado muy importante porque nosotros tuvimos una nota de voz que preguntaban eso mismo. ¿Tú quieres aconsejarle a esa persona todavía algo? En verdad, sí. Si tú supieras que cuando yo oí el podcast dije como que ay, pero yo estuve ahí... No, mira, yo vine a vivir a Santo Domingo cuando yo tenía 17 años para estudiar medicina. ¿De dónde tú eres? ¿Dónde tú viniste? Yo soy de la Romana, de Ivatei, de Parallame, tío. Entonces, honestamente, cuando yo vine para Santo Domingo, yo todavía estaba en el clóset, bien hondo, Narnia, tomándote con Aslan. Allá lejísimo. Sí, cruzando Terapia casi. Entonces, no sé cómo puedo ayudarte en esa partecita, pero bueno, tengan en cuenta a todos, a ti, que si todavía no has tomado el salto que estabas planeando a tomar o no. O cualquiera que esté escuchando que todavía está en esa vuelta. O cualquier persona que se encuentre en una situación similar, es que, miren, de verdad, no tengan miedo. A todo el mundo, yo se lo aconsejo, salgan de su zona de confort lo más pronto que puedan y aprendan a panquear en este mundo porque ustedes no saben lo que es llegar de un servicio de 24 horas y encontrarte con quien en tu casa no hay gas. Tú viviendo solo. Tú viviendo solo. O que tú eres el que tiene el carro porque yo vivo con mi hermana, pero mi hermana no tiene el carro. Entonces, mi hermana no es por nada, pero mide como cinco pies o pulgada y la verdad es que el tanquecito y ella no se lleva mucho. Claro. Entonces, es una... Es algo necesario para que ustedes crezcan. Tienen que salir de su zona de confort. No salgan de su ambiente solamente porque algo los arrastró. Desplácense hacia aquello que los pueden cambiar. El cambio es bueno y es necesario. Yo he crecido más en el tiempo que tengo viviendo en Santo Domingo, que ya el mes que viene hace nueve años, que en los 17 que yo duré en la romana. Tú cambiar de ambiente, cambiar de universidad, cambiar completamente de esfera social. Claro. Olvídate de que tú vienes con tu panita del colegio que van a estudiar la misma vaina o que tú todavía puedes mantener en contacto según le oí en el podcast pasado con la gente a través de los grupos de la promoción. Hacen esa vaina. Olvídate de todo eso porque tu mundo debe cambiar. Sí. Va a cambiar. Entonces, son una clase de decisiones que muchas veces no necesariamente van a depender de ti. Tienes que tomar eso en cuenta también que te van a ayudar a crecer como persona en más de un aspecto que no solamente como que tú vienes a estudiar y después te devuelves para Puerto Plata si mal no recuerdo. No, no, no. Trata de pensar como que una experiencia nueva y que tú estás en donde estás porque tú decidiste cambiar esa parte de ti y que tú vas a crecer y que todo lo bueno y lo malo que te va a pasar es necesario para hacer de ti una mejor persona. Y es parte del crecimiento. Perfectísimo. Yo no le voy a agregar nada. Yo voy a cerrar con eso. Yo quiero saber, Gabriel, si tú tienes una red social o algo que tú quieras promocionar, mencionar. Bueno, mi última foto en Instagram fue hace cuántos meses atrás. Yo no ando tirando fotos. La mayoría de mis stories son cosas que yo organizar aunque me inspiro, pero yo no tengo problema con que nadie me contacte. Trataré de ser más activo en mis redes. Es una de mis metas de mi año. Lo único que es yo como dominicano al fin todos los retraso. Claro, claro. Me pueden seguir en mi cuenta arroba Gabo Cedenio en Instagram. No tengo problema. Pueden escribir. Podemos hablar todo lo que ustedes quieran. Por favor, no me pidan consultas médicas. Yo lo que voy a decir es que le vayan a su médico. Claro, eso no está bien. No hagan eso. Los médicos no... Pero realmente, si ustedes quieren mandarme memes, yo adoro los memes. Ahí está. Oigan, yo adoro los memes. Por ahí es que él se muere. A mí me encanta comer. Yo disfruto del arte. Me gusta ver fotos chulas e imágenes chulas, la caligrafía, todas esas pendejadas. O simplemente, si ustedes quieren decirme que es lo que es, vamos a beber un café también porque yo adoro el café y la cerveza. Así que... Tu buen coche, Fernando. Ahí está. Bien, recordarles como siempre que tenemos un Patreon en donde nos pueden ayudar y si ustedes no pueden ayudarnos con el Patreon de manera con efectivo, pueden compartir la URL de www.wilferland.com que también ayuda muchísimo y más que compartir esa URL, ¿ustedes saben lo que ayuda? Compartir el podcast. Compartan el episodio con sus amigos que eso de verdad nos ayuda más de lo que ustedes creen. Si ustedes no pueden compartir de nosotros porque está en el clóset, porque le da vergüenza, porque lo que sea, aunque hay heterosexuales que se escuchan en el podcast y usted no tiene que ser gay para escucharlo, sin embargo, vamos a reservarnos todas las... Bueno, eso mismo, que cada quien que quiera hacer lo que quiera con su vida, si usted no lo quiere enseñar, le da vergüenza, comparten el de lenguas calvas, clitoralmente hablando, bálvaro que podcast y el fuertismo que todos son de la familia de Óyete Esto. Y ustedes no saben a quién van a ayudar compartiendo el podcast porque todo el mundo se puede sentir identificado con cualquiera de los temas que es el podcast. Y la información que damos. Exactamente. La información es necesaria. Ese es el plan. Que me lo han dicho, por ejemplo, amigas heterosexuales y me han dicho, mierda, yo no sabía, así, muy inocentemente, yo no sabía que ustedes los gays pasaban tanta vaina y que de engaño y qué sé yo qué, qué sé cuánto. Yo creía que eso nada más heterosexuales con sus novelas. Yo no, mi amor, es el mismo relajo. Es el mismo mundo para todo el mundo. Lo único que con dos cositas iguales, dos totitos o dos huevitos. Exactamente. Gracias por todo. Fernando, gracias por estar aquí. Muchas gracias por recibirme. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerme. Y que pasen... Pasen buen resto del día a la hora que sea que ustedes estén escuchando. Bye, bye. 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 Wilferland. Un podcast muy gay. ¡Maricades! ¡Maricades!